El 10 y 7 de mayo celebrará NOMAS el 50º Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Este año nos centraremos en formar la brecha en materia de normalización. La creación de NOMAS es un pilar fundamental de la misión de la UIT, como el Organismo Especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación. ¿Quiere conectarse a Internet? ¿Disfruta de un y veinte deportivos en la televisión? ¿Escuchar la radio en su automóvil? ¿O ver vídeo en su teléfono inteligente? Las NOMAS de la UIT lo hacen posible. Las próximas NOMAS 5G, especialmente en conjunción con la Inteligencia Artificial, tienen suporte a una nueva gama de aplicaciones que pronto nos parecerán habituales. Testen los vehículos sin conductos hasta las ciudades más seguras e inteligentes. Las NOMAS de la UIT garantizan la interpropiedad, abren los mecanismos mundiales y estimulan la innovación y el crecimiento. Son buenos para los países desarrollados y el desarrollo, contribuyendo a acelerar los objetivos de desarrollo sostenible de TIC para todos. Hago un llamamiento a los estados miembros de la UIT, miembros de la industria, empresas grandes y pequeñas, instituciones académicas y instituciones académicas, así como a los organismos de la familia de las Naciones Unidas, nuestros asociados y todas las partes interesadas para que apoyen el programa como la brecha en materia de normalización y la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad y el bienestar para todos. Gracias.